Aires de esperanza Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Cristo es Sabemos que vencido es ser Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac su hijo Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham Digan probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham y el respondió Y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriat y ofrécelo Ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Mírenme acá Abraham vas a agarrarle a tu hijo Y como si fuera que ya era poco que le di a tu hijo Le dijo tu único hijo Gracias por hacerme acordar No solamente es mi hijo la que me está pidiendo sacrificio Sino que vos mismo me estás aclarando que es mi único hijo El hijo de la promesa Vos me estás pidiendo Mi único hijo Espera un poco Dios Vamos un poco a negociar Porque viste que eran judíos Entonces no hay problema Vamos a negociar ¿Verdad? ¿Cómo me estás pidiendo esto? ¿Vos sabés cuántos años busqué? ¿Vos sabés cuántas cosas pedí? ¿Vos sabés cuántas cosas renuncié? ¿Vos sabés todo lo que vos me dijiste que ibas a saber a través de él? Y empieza a plaguear San Abraham Así dice la Biblia Vamos un poco fijarnos en el versículo 3 Versículo 2 Y dijo toma ahora a tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriat Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y después viene la respuesta a Abraham Esa que yo le estuve diciendo a este amor Si es así Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Se levantó Y fue al lugar que Dios le dijo Esperemos ¿Se recuerdan el playo que yo hice? Mínimo eso ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham, sí señor Esme aquí Vas a agarrarle a tu hijo Tu único hijo A Isaac Por si te confundas Y vas a ofrecerme a mí en sacrificio Vas a matarle ¿Y qué hizo Abraham? Ok Y muy temprano se levantó Y se fue Ni un cuestionamiento Ni un plagueo Nada Obediencia Pura No dijo nada No dijo nada Le estaba pidiendo que mata a su hijo No dijo nada Continuemos la historia Al tercer día Y mi hijo Y mi hijo Y él dijo Es aquí el fuego y la leña Más ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá Digan conmigo Dios se Proveerá No sé ¿Qué es lo que nosotros le damos a Dios? Si él se provee de todo Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío Y iban juntos Y respondió Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová Le dio voces Le gritó Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Veme aquí Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único Entonces alzó Abraham Sus ojos y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En el lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto Se dice hoy En el monte de Jehová Serás provisto Amén Yo me imagino Mi hijo Mateo Estaba recién allí conmigo Yo le amo Y a Andrés también Le amo mucho Y que Dios me diga Vas a entregarme a tu hijo Yo ni siquiera Voy a analizar eso Yo Discúlpeme Si se tropieza en la ley Ni es para analizar Que locura Apártate de mi Satanás Y le voy a aplicar Eso no puede ser Dios Y yo me imagino Mi hijo ya Yendo a hacer El holocausto Y me diga Papito Papá Yo me imagino Su casa Y me vuelvo loco Me apiriten Y me diga Papá ¿Y el corderito Para el sacrificarle? Y yo le mire Y le tenga que decir Vos sos No Es que era todo El otro De ver que Estábamos jugando Yo no me imagino Le hubiera dicho Vos sos Vamos Venite a estar Yo me imagino Que lloró Y le habrá abrazado Mientras la ataba Lloraba Lloraba Seguramente Pero sin cuestionar Nada Un desierto En su corazón Y le tenía que Envicar Y el otro Confiar Porque acá No solamente Abraham confió En Isaac Abraham confió En su padre Isaac confió En el suyo Pero habrá sido Un momento horrible Tres días de camino Los muchachos No quieren formar Die horas de fila Imagínense Ustedes piensan Que él durmió Esas noches Mientras iba Al monte Moriato Yo no sé ustedes Pero yo muchas veces No duermo Si mi hijo Está enfermo Solamente Y caminaba Y yo me imagino Las películas Que se habrá hecho En 72 horas Él en su mente Era duro Lo que tienen Hijo Alguien que aman De una manera Tan profunda Van a poder Entenderme Lo que les digo Abraham Si que sabía Que era estar En el desierto No solo En el desierto Físico Sino también En el desierto Personal En el desierto Emocional Esta historia Habla De que su desierto Fue una locura Humanamente hablando Caminando en el desierto Ante uno Lo pedió Más loco del mundo Más duro Que debía pasar Alguien en su vida Un pedido Que me animaría A decir Y discúlpenme Si sueno Si sueno Hasta hereje Que no tenía No había forma De razonar Era ridículo Que no solamente No debía De ser analizado Menos discutido Y menos oído Simplemente Era una locura Un día Un día le aparece Dios le dice Vas a entregarme Ni una explicación Nada Sabes que no tengo tiempo Dios le puede ¿Qué me está planteando? No, no, no Puedo ni oír Espera No termine la oración No Me voy Pero Dios es soberano Pero sin embargo La actitud de Abraham Fue la de todo Un hombre de fe No un hombre de acero No O frío O que le da igual Lo que sea Sino un hombre de fe Porque Abraham Era un hombre de fe Ahora ¿Por qué Abraham Era así? Era un hombre emocional Era un hombre también Era un ser humano Tenía tentaciones Tenía pruebas Tenía emociones Le dolía Le amaba a su hijo Pero ¿Por qué Abraham Actuó así? Aparentemente fría Y yo le dije Porque tenía fe Pero ¿Por qué? Y acá está el secreto Porque conocía A Dios Abraham conocía De manera personal A Dios Él sabía Quién era su padre Él descansaba En serio En él Él no entendía Muchas situaciones Como muchos de nosotros Hoy no entendemos Muchas situaciones Pero él sabía En quién confiaba Él conocía Él no tenía Una fe irracional Él tenía Una fe argumentada Porque él hablaba Con Dios ¿Vos hablás con Dios? ¿Vos le conocés a Dios? Te quiero decir Que Dios Se va a presentar contigo Y te va a mostrar Quién sos En el desierto Dios te muestra Dios te muestra El desierto Dios te lleva Él Muchas veces Ahora Esperar en el desierto Esperar en el desierto Es dificilísimo El que esté viviendo En el desierto Puede entenderme Y el que no lo esté Viviendo en el desierto Lo invito cuando quieran Al hospital Le voy a mostrar En el desierto Mucha gente Y pedirle a Dios Que te dé empatía Con esas personas Y que ponete en su lugar Diez segundos Y vamos a ver Si no salís vos corriendo Si no te sacudís la cabeza Pidiendo auxilio Para que te quiten Un segundo De esa situación Hay gente Que pasa desierto Pero nadie quiere estar ahí Uno no quiere esperar En el desierto Cualquiera querría salir Corriendo ahí Pero en este caso No solamente Abraham Tenía que esperar En el desierto Para este patriarca Era algo más desafiante Aún Dios le invitó A seguir avanzando A pesar del dolor La incertidumbre La locura Muchas veces No solamente vas a esperar Sino que vas a avanzar Ahí Donde ni siquiera Podes moverte ¿No les pasa eso? Cuando estamos mal Cuando estamos tristes Cuando estamos desahuciados Cuando estamos realmente Tristes Depresivos No nos queremos mover Que nadie nos levante De la cama Que nadie nos quite Nuestras casas Pero no solamente Abraham le dijo No solamente Vas a estar ahí Sino que vas a seguir Avanzando ahí Y bueno señor No hay problema Ojos que no ven Corazón que no siente Dice un dicho Si Bueno Váyanse usted con Isaac Primero Así yo camino solo Si no le tengo Que estar respondiendo Yo me pregunto Isaac le habrá preguntado De todo a su papá Tres días de camino ¿Qué iba a hacer? ¿Va a hablar con su papá? Y hablaba con su papá ¿Y cómo papá? Y vamos a hacer esto papá Y el otro le respondía Él no No Estuvo ajeno Al problema Él Tuvo que convivir Con él Durante el desierto Pero seguir Avanzando Seguir Yendo Y Dios Y Dios No desafía A eso No solo esperar Sino tener El valor De seguir Avanzando Mientras la arena Se escurre En nuestras almas Tocan nuestros huesos Destruyen Nuestros corazones Y miren Cuando yo estoy Hablando ahora Me imagino Tanta gente Que vemos En la semana Tanta gente Que visitamos En la semana Y yo me doy cuenta Que Esa gente En serio Tiene que estar Lidiando Con desiertos Que esa arena Ya le está matando Nunca queremos esperar Cuanto menos Queríamos estar esperando En lo malo En lo que nos duele En lo que nos atormenta No me traiga problemas Te dice Realmente no conozco A nadie que le guste Esperar en el desierto ¿A quién le gusta Esperar en el desierto? Me voy a quitar una foto Espero que no te vea Al final A mí no Admito Soy hombre La desgracia Siempre se hace Más difícil Cuando dura mucho ¿Cuándo es lo que Va a terminar? Y pucuma Desde cosas Aparentemente triviales Como el embotellamiento A las 6 de la tarde Parece que nos Guasapeamos Todos a la misma hora Para salir 500 mil autos A la calle Y llegar a nuestras casas Ahí no da gusto O cuando vas a bajarte Rapidito Al supermercado Y vas a irte En la caja De 10 Hasta 10 artículos Y le veo a una señora Con 50 artículos Explicándole a la cajera Por qué Tiene que formar fila ahí Y vos estás Con una aseosa O te vas Al odontólogo Y mientras estás En la sala de espera Escuchás Ese taladro horrible No me gusta esperar La fila del banco Vas a cobrar tu sueldo Pero no querés esperar A nadie le gusta esperar Porque estamos En el mundo del ya Hay control para todo Control remoto Yo le he contado a usted En un caso Cuando estaba en Nueva York Estábamos en el metro Con un pastor Que me estaba quedando En su casa Me dice Pastor Usted no tiene problema Con el frío No Pastor ¿Qué hora quiere comer? No sé Cuando lleguemos O quiere bañarse No, apenas lleguemos Podemos comer a lo Ya está ¿Y qué está haciendo Tu agenda? No estoy programando El microondas Estoy programando El aire acondicionado Desde su celular O sea Cuando lleguemos Ya iba a estar frío La pieza Y la comida caliente Ahora ya ni siquiera Queremos esperar Llegar para apretar el botón Sino que ya antes Estamos en el mundo De lo inmediato Esperar Ahora En este siglo ¿Qué? En lo bueno ¿Qué será lo malo? En lo trivial Como les dije a ustedes Ahora También están los desiertos A los cuales yo llamo Los desiertos Donde el sol y la arena Se carcomen todo Ahí estamos hablando De una sala hospital Tu hijo Tu esposa Tu alien Que va a más Sala de terapia intensiva Ahí estamos hablando De que el abogado Te llamó Y dice que hay Convocatoria de acreedores Tienes que irte Mientras te van el vehículo Si es que lo tenés todavía Ahí estamos hablando De que es el día Donde tenés que ir a ver Cuál es El resultado Del análisis De esa manchita Que te salió No sé cuándo No sé por qué Pero cuando nos pasa A nosotros Nos duelen menos Entonces pensá En aquel que amás tanto Hoy es el día Tenés que ir Tenés que esperar Veinte minutos Una hora Hay desiertos Muy, muy, muy difíciles Y Dios nos dice Vamos a pasarlo juntos Pero allá es lo que Te quiero mostrar Son desiertos duros Pero son desiertos Al fin No hay nada peor Que esperar Por una solución Aún sabiendo Que puede venir De parte de Dios Es una de las cosas Que debemos de admirar De Abraham Obedecer calladamente A Dios Caminando tres largos días En el desierto Con sus noches Y con la espera Como la única opción Que tenía ¿Cuántos de ustedes Pueden decirme Yo le puedo decir Que la única opción Que yo tenía en mi vida En muchas situaciones Era simplemente Esperar No hay nada peor Que la impotencia De no poder hacer nada Al respecto Esa es la situación ¿Ustedes conocen ese? ¿Ustedes conocen ese? Dice Como te ven los demás ¿Conocen? Como te ves a ti mismo Y como realmente sos Tres ópticas Como te ven los demás Como vos te ves a vos mismo Pero como realmente sos Como realmente sos Esas son las ópticas Y para saber la diferencia Exacta Entre estas tres opciones Lastimosamente Y categóricamente Debemos de pasar Por un desierto Personal Debemos de pasar Por un desierto personal Fue Moisés Que después de atravesar El desierto No era más El mismo muchacho Impetuoso Impulsivo Que apaleó a un egipcio Era el dueño del mundo Familia del faraón Impulsivo Impetuoso ¿Qué pasó con él después? Cruzó el desierto Dios le preparó 40 años Dice la Biblia Para que vuelva Mucho más manso Mucho más tranquilo Se fue Y le entrenó En el desierto No fue el mismo Moisés Cada vez que yo paso Un desierto En mi vida No soy el mismo Amigos que hace 10 años Me veían Y ahora me ven Me dicen ¿Vos cambiaste por ser cristiano? Sí Y también porque Ese Cristo me metió En el desierto Muchas veces Me di cuenta que Humanamente Y no voy a entrar En este debate Porque va a ser tipo Lamentaciones Jeremías Pero en mi caso Lamentaciones Adolfo Donde cada vez Dios me muestra Y me da una sobredosis De humildad Diciéndome No sos nada Adolfo Entonces Dios te da Sobredosis de humildad Y te dice Tranquilo No No vas a Asombrarle a nadie Agradame a mí Te dice Si al hombre No le podemos Asombrar ¿Qué podemos hacer Para asombrarle a Dios? Pero si podemos hacer Algo para agradarle A él Obedecerle Entonces yo A partir de todo Y muchos desiertos Me di cuenta Que a mí no me importa Hay peleas Ya entendí Que hay peleas Que no valen la pena Pelearla Y hay otra que sí Que al fin y al cabo Solamente vale la pena Agradar a Dios Y lógicamente Que el agradar a Dios Te lleva a cumplir Y a obedecerle Llevarte en paz Con todos Por ejemplo A mí no me importa Agradarte a vos Yo quiero agradarle Solamente a Dios Así que apartate De mi mosquita muerta Le está desagradando A Dios Porque agradarle a Dios Obedecerle Y amarle a tu prójimo Pero él no es mi prójimo Si me está haciendo Tu prójimo Difícil Difícilísimo Ya lo conquisté Todavía no Si alguien lo logra Me avisa por favor ¿Quiénes somos realmente? Ahora él ya se conoce La espera de Moisés Le sintió incómodo Al comienzo Pero ahora él ya sabe Quién es Y de quién depende Quién es Y de quién depende Muchas veces nosotros Sabemos quiénes somos Pero no de quién dependemos Si vos no sabés De quién dependés No podés saber Quién sos Porque si vos decís Saber quién sos Pero no saber De quién dependés Realmente todavía No te conoces Una de las cualidades Alguien que está realmente Madurando en su vida espiritual Madurando en su vida Personal Emocional Es saber que depende De Dios Y eso le hace saber Quién es Él Nada Sin Él Sin Él Todo con Él ¿Entienden el principio? ¿Verdad? A mí me pasó varias veces Como le dije Y en muchas ocasiones Muchas veces Lo que se ve en la superficie No es lo mismo Lo que es real En la realidad De la profundidad De nuestro ser Por ejemplo ¿Te has sentido alguna vez Tan bueno Que de repente Un ataque de ira Lograba tirar Tu presunta paz A la hora A mí me pasó Yo sí me ha sido bueno Ya mi carácter Fue formado Y después viene Alguien que hace Algo que no me gusta Me vuelvo loco Había sido que no No estaba Tan santo Como creí Pero yo sé Que a ustedes No le pasa A mí me pasa mucho Al pastor le pasa Le cuento Voy a aprovechar Que está en ruta Ahí me doy cuenta Que no soy tan bueno Una tontería Me quitó de las casillas Imagínate Cuando vengan Las cosas realmente fuertes Es que en ocasiones Así somos Y Dios quiere tratar Estar con nuestra persona En el desierto Sacar a luz Nuestro lado más oscuro El salmista dice En Salmos 139 23 Pueden anotar No hace falta que vayan Dice así Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Conoce mis pensamientos Señor Examíname ¿Para qué me pediste eso David? Vamos a la cuevita Una cuevita Te voy a presentar Nuevo amigos Examíname oh Dios Yo no voy a cantar Pero hay un lindo tema ¿Verdad? Después dice en Jeremías Justamente 1710 Yo Jehová Que escudriño la mente Y que pruebo El corazón Dice Esta prueba No puede venir Dios ¿Por qué? Porque así te enseñaron Dios no es malo Ni usa la maldad Perdón Dios no es malo Ni hace maldad Pero usa Esas situaciones Para poder Pulir nuestros corazones O hacernos saber A nosotros mismos De que realmente Estamos Hechos Son pruebas Así como un examen A ver si pasa esto Tengo algo para vos Adolfito En serio Dios Sí Pero no te voy a contar qué Ni te voy a contar cuándo Pero tengo un examen Que darte A partir de ahí Vamos a ver Ay qué bueno Yo me voy así Feliz de la vida Y de repente Justo alguien Casi me choca Y ahí sale El Adolfo En serio No estás preparado Hermano Alguien habló mal De vos ¿Quién fue? Decime ahora su nombre Le voy a mandar un escribano Le damos a denunciar Está vivo todavía No te puedo dar Porque según Prospera nuestra alma Dice la Biblia ¿Verdad? Pero es otra Predica Las peras en el desierto Nos muestran Lo que realmente falta Pulir en nuestro carácter A mí me gusta ver Estos programas Que salen en los realities Que restauran cosas ¿A quién le gusta ver eso? Me encanta Sueño comer a ese tipo Después veo los precios Y me tranquilizo No más bien ¿Verdad? Y cuando llevan A restaurar las cosas Hay una pistola Que usaba Mi hermano Ito No vino hoy Porque a él le gusta También hacer cosas Manualidades y eso Que usaba para Que tira con Aire comprimido Arena Ustedes conocen Esa pistola Que es mucho más efectivo Que una lija Es como una lija de arena Pero escupe arena Tan poderosamente tira Que la forma en lijar El óxido Queda como nuevo Muchas veces Ni se necesita más Ni pintar De tan bien Que quita Yo me imagino Que la arena En el desierto De nuestra vida Vendría a ser Esa pistola Donde lanza Con aire comprimido Esa arena Por los lugares Oxidados De nuestro corazón Para restaurarnos No para matarnos Yo me imagino así Cuando yo leí esta historia Yo empecé a pensar así La arena es muy buena Para limpiar ciertas áreas Corroídas De nuestra vida Pulirnos de tal forma Que brille en nosotros Lo mejor Y lo mejor Es el carácter De Cristo En nosotros Pero nuestro carácter Nos impide ver Lo que realmente Vale la pena ver Que es Cristo En nuestros corazones En el desierto Descubrimos realmente Quienes somos Y sobre todo Y sobre todo Quien es nuestro Dios Ahora Lastimosamente Este mundo Es el mundo De la apariencia El mundo está lleno De personas Que viven Apariencias Gracias A las circunstancias En las que vivimos A ver si me entienden Por ejemplo Creen que lo tienen Todo Porque poseen Una abultada Cuenta de dinero En el banco Pero cuando llegan La noticia De la quiebra Y la escasez Se dan cuenta De que nunca Fueron realmente felices Consideran Que tienen Un buen matrimonio Porque casi nunca Discuten Pero cuando Estalla la presión De una enfermedad O una infidelidad Muy guardada Despiertan Con la noticia De que vivían Esa apariencia Circunstancial Suponen Que sus hijos Eran grandes personas Porque nunca Les hizo faltar nada Y lo enviaron A los mejores colegios Con la mejor Pobre educación Pero cuando las drogas Los hacen esclavos Se percatan De que todo Era una ironía Scenográfica Virtual De una familia Típica Es malo Tener todo eso No Es bueno Pero eso No determina Quienes somos Realmente Yo tengo que ser Yo En la abundancia Y en la pobreza Con O sin alguien Sin impudencia Sin importar Las circunstancias Momentáneas Que me rodean Yo no puedo Estar basada Mi vida En lo que me rodea Sino en lo que vive Dentro de mi ¿Entienden verdad? Continuamos Sudan Pero no avanzan Corren Pero no llegan A ninguna parte Se mecen Y aparentemente Estamos en movimiento Pero realmente No nos movemos Y es por esa razón Que los desiertos Son necesarios Muchas veces Para posicionarnos En el mundo real Para mostrarnos Como somos Y aquellos que nos Hacen falta en realidad Como el pastor Siempre dice En un cumpleaños No vas a saber Lo que es el mundo real En un velorio Sí En un parque Donde el mundo Está trotando Y donde están No vas a saber Que en el mundo real En un hospital Sí ¿Están maldices A un parque A un cumpleaños? No Pero El mundo real Está ahí Inclusive Salomón Ya lo decía Ahí es donde Recapacitamos Ahí es donde Pensamos ¿Qué somos? ¿Qué no somos? ¿A quién nos debemos? Es curioso Como todos Nos parecemos En los desiertos Sabemos que estamos Posiblemente En medio de una prueba O trato de Dios Pero de igual modo Pretendemos Tener el control De todo Yo me analicé Y empecé a ver En los demás Que también Actuaban como yo Y marqué Tres puntos Primero Decimos lo que Nos gustaría Que Dios dijera En este momento Cuando estamos En el desierto Nos encanta decir Lo que nosotros Creemos que Dios Estará diciendo En los cielos De nosotros Por ejemplo Escuchen bien Dios no va a permitir Que vivamos esto Él sabe Que somos creyentes Y confiamos en Él Se supone Que somos Sus siervos Alguien seguro Pasa Y nos va a decir No sé por qué Soñé contigo Y tómate Un millón De guaranías Ayer soñé Con un auto Y hoy quiero Regalarte uno Amén En el desierto Pensamos eso No estoy siendo irónico Pero es así Yo lo hago Cuando está En la economía El médico Va a salir Y me va a decir No fue nada Había sido Que estaba sucio Nomás Y le limpie La manchita Ahora otro nivel Después viene Tratar de conmoverla A Dios A través de la lástima Señor por favor Te rogamos Somos tus hijos Amados He visto A cientos de personas Acercarse a Dios De esta manera Oh Señor No me dejes Apiárate a mí Misericordia Te pido Tercero Allí viene el nivel Ya del ataque Primero es Tranquilo No pasó nada Dios de adelante Estará planeando algo Segundo el Señor Va a ir o pega Y el tercero El ataque Vamos a arrebatar El infierno ¿Cómo le viene la mano? Te reprendo Satanás Apártate de mí Maldito diablo Bueno Aclaro Que todo esto Es algo que hacemos No que esté bien No que esté mal Sino que es la manera En que nos movemos En el desierto Del reclamo Pasamos a la lástima Entramos en el enojo Y la frustración Es totalmente entendible La situación es muy difícil El desierto es muy duro Yo no les culpo Yo lo hago Pero Eso no es así Y empezamos a nosotros A divagar Y a pensar cosas Que Abraham nos dice Que lo hizo Está mal que vos lo hagas Seguí haciéndolo Dios quiere conocer Tu corazón Dios quiere que salga Todo lo que está ahí No pienses que está mal Pero me di cuenta Que esa es nuestra manera De actuar O no Y está bien No hay problema Metele Guerreada espiritualmente Reclamada Pedir misericordia Tener fe No hay problema Pero Dios va a hacer Lo que quiere Pero no porque Él va a hacer lo que quiere Vos vas a dejar de hacer Lo que tenés que hacer Me explico ¿Verdad? Vamos a seguir reando Vas a seguir llamándole a Cristina A la hermana de intercesión Orá por esto Y no hay problema Metele Vamos a orar Vamos a interceder No estás solo Nunca lo estuviste Aunque te hayas sentido así Ni humanamente Y mucho menos espiritualmente Dios siempre está contigo Recordate Dios siempre está contigo Ahora Conocer a Dios Es fundamental En el desierto Como dije ya hace rato Uno de los secretos Que no lo es tanto Es que Abraham Conocía a Dios Al conocerle Sabía En quien creía Y el conocer a Dios Te llevará A lo que dice En Daniel 11.32 Pueden anotar No hace falta Que busquen ahora Daniel 11.32 Dice El pueblo Que conoce a Dios Yo soy el pueblo Que conoce a Dios Amén Se esforzará Y actuará Si vos decís Conocerle a Dios Como Abraham lo hizo Entonces Dios te manda Que te esfuerces Y actúes Entiendo que es imposible Atravesar ese desierto Que estás viviendo Sin conocerlo Y es mucho más difícil Esforzarse y avanzar Cuando todo lo que tenemos Por delante En ocasiones Solamente arena Yo no conozco O sea Conozco el desierto Porque lo vi Pero yo literalmente Hablándome Paré en el borde Del desierto Uuuuh Que grande Da gusto ver O da gusto estar ahí Si estaba bien equipado Pero cuando no sabes A donde ir O cuando sabes a donde ir Y sabes que para lo que Te vas a ir No es bueno Para tu conciencia No da gusto No da gusto Pero aún así La Biblia te dice Que tenés que esforzarte Y tenés que actuar El libro del apóstolo Es un claro ejemplo ¿Saben cuál es el libro De los apóstoles? ¿Saben cuál es? El descanso de los apóstoles Se llama ¿Conocen? ¿No? La siesta de los apóstoles No Ah ya No, no Me equivoqué Hechos de los apóstoles ¿Conocen hechos? Hechos de los apóstoles No era la siestita De los apóstoles No era la macada De los apóstoles No era la hora tereré De los apóstoles Eran hechos De los apóstoles Ellos Trabajaban Se esforzaban Avanzaban A pesar De las dificultades Lean hechos de los apóstoles Y se van a dar cuenta De que ellos No se manejaban En yet Hechos de los apóstoles En hebreo Se menciona claramente Quien es una persona de fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon la boca de leones Apagaron Fueron impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza De la habilidad ¿Quién se encuentra aquí Débil ahora mismo? Que levante las manos Sacá fuerza Sacá fuerza Después que dice más Se hicieron fuerte En batallas Pusieron a ejércitos En fuga Esos son gente de fe Así dicen hebreos Léanlo Y si te sentís débil Dios te dice Ahí vas a hacerte fuerte Y ahí yo me hago fuerte Abraham no se detuvo A cuestionar Su desierto personal A pesar de que el cielo Parecía no dar respuesta Él sabía Que debía de avanzar Aunque no sintiera Absolutamente nada De parte de Dios La actitud Que tomemos En esos momentos críticos Es lo que hace Que crucemos el desierto En tres semanas O en cuarenta años Pregúntenle a los De Israel Yo me voy a decir Pero pastor Vos decís eso De una óptica Donde está todo bien ¿Cómo vos sabes? ¿Cómo vos sabes Si yo no te estoy Predicando del desierto? ¿Cómo? Yo no conozco el tuyo Pero Dios sí Yo no sé Que Dios quiere quitar La luz Dios sí Yo no sé ¿Por qué te llamó A entregar a su Isaac? Dios sí Lo único que te puedo decir Es que Dios te dice Vas a esperar En mí Seguramente Físicamente Emocionalmente Espiritualmente Estés viviendo Un desierto Cierto Pero Dios no dice Vas a esperar En el desierto Mi nombre O la prega Que yo di Fue una jugada De palabras Dios dice Vas a estar En el desierto Pero vas a esperar En mí No va a ser fácil Es difícil Sos incomprendido Nadie puede estar En sus zapatos Cuando yo me voy a orar Por la gente O los pastores Le decimos Te entendemos Pero es muchas veces Un cliché Realmente yo no lo entiendo Porque cuando trato De ponerme Diez segundos En su posición Quiero llorar Quiero salir corriendo Entonces ¿Qué hacemos? Le entregamos a Dios Esas peticiones Y solo Dios Puede entenderte Pero es el desierto Que Dios preparó Muchas veces Es un desierto duro Pero es necesario Y vos me decís ¿Por qué es necesario Que mis hijos Estén así? ¿Por qué es necesario Que yo viva esta situación? ¿Por qué? No sé Pero tenés Acceso Al que todo lo sabe Pregúntale Lo único que yo te puedo decir Es que no Va a durar Para siempre Lo único que te puedo decir Es que no importa Cuán grande sea El desierto Va a terminar Pero mientras Esté ahí No sé ¿Qué Dios quiere? Pero Dios Si sabe Pregúntale a Él ¿Qué quiere Dios Que logremos en el desierto? Yo anotaré unos puntos Debemos entender Que nuestro gozo No debe de ser circunstancial El pastor Dio un lindo Una predica sencilla En el cierre De lo que fue Amigos de verdad Y quiero que escuchen Él habló sobre Aquella persona Que construyó Su casa sobre la roca Y aquella persona Que construyó Su casa sobre la arena Y me gustó tanto Porque la primera vez Que escucho Un ejemplo así Que decía Que Él Construyó su casa Sobre la roca Y otro Construyó sobre la arena No dice que la casa Una era más grande Que la otra O más linda Que la otra O más lujosa Que la otra Sino que eran dos casas Que uno Construyó sobre la roca ¿Quién es la roca? ¿Cuál es tu fundamento? Cristo ¿Verdad? Y otro Sobre la arena Y dice que vinieron La tormenta Los vientos Y la lluvia ¿Sí o no? Pero dice que una casa Cayó Y la otra no ¿Sí o no? Pero Él dijo Algo peculiar Me gustó lo que dijo El pastor No dice que Sobre la casa La casa que fue Construida sobre la roca No vino lluvia Ni tormenta Ni huracanes Ni lo que quiera llamarlo Dijo que sí vino Vino lluvia Vino tormenta Vino problemas Así como la casa Que estaba sobre la arena Pero una No cayó Te traduzco No porque estés En Cristo Quiere decir que Vas a evitar Los problemas Vas a evitar Las tormentas Vas a evitar El desierto Pero sí sé Que si tu fundamento Es Cristo No te preocupes De nada Pero muchas veces Esos lugares Son para probar Si realmente Hicimos o no Nuestro fundamento Sobre la roca No circunstancias Debemos entender Que el desierto Sigue para formarnos Como personas Debemos entender Que no importa Cuanto tiempo pase Dios llega a tiempo Siempre Pero no a tu tiempo Llega a su tiempo Ahora padre Ahora Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora vos Recuerden Dios no es nuestro sirviente Nosotros somos sirvientes Debemos entender Que mientras tengamos Una voz de Él Por más extraña que sea Debemos de confiar en Él Debemos entender Que Dios Tiene el control De todo No importa lo que pase Él Tiene El control Debemos entender Que no importa Cuanto dure el desierto Dos días Tres días Un mes Un año No importa Va a terminar Va a acabar Va a pasar Debemos entender Que Dios En su soberanía A veces nos llama A separarnos De un Isaac Y debemos de obedecerlo Con alegría Su misión A su santa Voluntad Yo no sé Que Isaac Dios te está pidiendo Que entre ellos Solamente Es muy cómodo Tenerle Pero Dios No quiere más O seguramente No te está pidiendo Que entregues Te está probando A ver como lo obedeces Ese fue el mensaje De hoy Eso fue todo Esperar en el desierto Yo te invito A que esperes en Dios Yo te invito A que entregues Realmente Todas tus situaciones A Dios Y que no dependan Las circunstancias Porque este mundo No está hecho Realmente Para que vivamos Felices Por siempre Dicen los cuentos Pero Dios Si nos dice Que mientras Estés aquí En el mundo Y estés con Él Él va a estar Contigo Siempre Hasta el fin Apocalipsis Y una de las cosas Que me dio Que me hizo Realmente entender Que No estábamos bien Es dos cosas Que vi que el pecado Que está en nosotros Nos corrompe Yo me decía Yo soy bueno Según la Biblia No La Biblia dice Que el pecado Una es la característica Del pecado Que es universal Por cuanto Todos Pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios ¿Cuántos pecaron? Nos puede ser Pero ahí Mi papá Mi hermanito Hace un bueno ¿Cuántos pecaron? Todos Yo también Todos pecamos Y eso ¿Qué nos hace? Estar destituidos De la gloria de Dios Otra de las características Que me gustó Y le comenté al pastor Es que el pecado Es progresivo ¿Cómo que es progresivo? Bueno, te explico Empezamos con una mentirita Una mentira piadosa Yo no conozco Mentira piadosa Yo no le conozco A Satanás Como el padre De la mentira piadosa Tampoco ¿Verdad? O el príncipe De la mentira Pero bueno Pero esa mentira Después se convierte En otra más Si tu tal Ya hiciste una vez Que tiene de malo Y después En algo un poquito Más grande Y algo un poquito Más grande Dos, tres años después O meses después Esa persona Está ahí reconocible El pecado Le llevó Una a otra Ya no te veo Más hermana Ay pero falté Dos domingos Más Después tres Después cuatro Y después ¿Para qué me va a ir La iglesia? Ustedes nunca vieron eso Que empezaron así No pero Ando nomás Orando como antes Pero sigo orando Pero después Ese pecado Se va agrandando Como una bola de nieve Empezó como un copito Pero terminó siendo Una avalancha En tu vida Y cuando te diste cuenta Ya era muy tarde Ya la metiste La pata hasta aquí No una Las dos Por eso el pecado Es progresivo Si vos no estás lidiando Hoy Y no enfrentás Hoy Con esa pequeña Grieta Que se está abriendo Esa grieta Esa grieta va a abrirse Grande Y puede ser Un Desastre Si vos te consideras Bueno Quiero decirte Que nuestro Dios La Biblia Dice que no hay Ninguno Que tenés que arrepentirte De tu pecado Dice Dios Que aún Las mejores obras Que hiciste Para ella Es un trapo De inmundicia Es un trapo De inmundicia ¿Saben lo que es Trapo de inmundicia? Una vez expliqué acá Un poco gráfico Fui pero voy a hacer otra vez El trapo de inmundicia En la antigüedad En la época de Jesús Lo que sea Los leprosos Cuando eso no había Un tratamiento Ni una cura Entonces se le vendaba Tipo momia A los leprosos Porque se le cae Al leproso Se le cae la carne Literalmente hablando Llaga Se le cae la carne Esa carne caída Produce pus Con sangre Bueno Esa pus con sangre Se venda Para que no se desparrame O no se contamine Por el polvo Del desierto La arena al desierto Pero lógicamente Como es carne muerta Esa 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 tela Esa venda Tiene que cambiarse Entonces cuando ellos Se despegaban La cara Algunos me dicen Ya que están entendiendo Lo que yo Se despegaban Y quedaba En la En la tela En la La banda Se quedaba parte De la piel Carne Grasa Y pus Y se iba Quitando Ese trapo Se juntaba Y se ponía ahí Y ese trapo Era el trapo De inmundicia Dios dice No somos No somos nada Sin Cristo Que Cristo Murió por nosotros Isaac Y se ponía ahí Y no era Y él no mudó Por amor a vos En entregar A su hijo Y así como Isaac Agarró y le extendió La mano a su papá Y dejó que le ate Yo si era en mitad Allí corría Pero él dice De tus pecados De tus pecados No ante mí No ante la humanidad Ante Dios Porque ante él Hemos pecado siempre Para que Dignamente Consumas Los alimentos Yo quiero ahora Para ir terminando Y quiero que pasen Porque vamos a bendecir Los alimentos Que oremos Que entremos En cuentas Con Dios Que pidamos Perdón a Dios También a aquellos Que hemos ofendido Porque ofendemos Gente Yo ofendo Cada rato Yo no me doy cuenta Entre comillas Muchas veces Si Pero para que Aprenda No Quiero que Pongámonos En cuenta con Dios Quiero que pidamos Perdón de nuestros pecados Quiero que reconozcamos Que somos limitadísimos Y que necesitamos De Cristo Para ser salvos Quiero que entren En cuenta Para que Dios Tome eso No es Dios No es vos El que tenés que aceptar A Cristo Es Cristo El que te tiene que aceptar A vos en su misericordia Y si hoy te trajo aquí Quiero decirte Que ya te llamó Vos pensás Que te invitó Un amigo Vos pensás Que alguien Te exigió Pero fue Dios Que te trajo De la mano El hecho de verte aquí Y me habla De que Dios Te escogió En su misericordia Ponete a cuenta Aprovechá Tomá Ese salvavidas Ese salvavidas Se llama Cristo Y ahora quiero Que ahí en tu lugar Te arrodilles Y oremos Un 5 o 10 minutos Para después Decirle Y arrepentiste Si es que tenés Algo que hacer Estoy seguro Que sí Yo lo tengo que hacer Y vamos a entrar en cuenta Mientras Erick Nos guía en una oración También Habló Habló Todo sucedió El universo creó Con su trueno Su voz Formó Toda estrella Y el sol Con su sello Firmó Toda la creación Gritó Mi nombre en el cielo Su amor Por mí es eterno Me amo Me amo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Por mí El cielo se abrió El verbo bajó A morirme en la cruz Su sangre Su sangre Canción de amor Su llaga es poema Que sanó mi dolor Me habló Me dijo Te amo Puedo ver Él es mi dueño Mi dueño Y mi amo Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Que Él es santo 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 Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver